El que es hermano? Suave? Y acá te compras así? Bueno hermano, me tomé como unas cuantas de aquellas birrias que te conté, se lo presté a una man, se subió y... Lo quebró. Entonces ahora que me toca, que andar en transporte público, porque con el caballo me iba a salir barato, pero, déjame llamarle a Eipi, para que me mande una pista y le vamos a poner una rola, eso ya! De una? Listo! Yes! Jajajaja! Jajajaja! 2023! Bienvenidos en... Historia Más! Jajajaja! Salud frimao! Se me, se me partió el caballo Se me, se me partió el caballo Se me, se me partió el caballo Cuando güey ya se montó Se me, se me partió el caballo Se me, se me, se me partió el caballo Cuando güey ya se montó Se me, se me partió el caballo Se me, se me partió el caballo Cuando huella se montó Entonces Yo no necesito presentarles Al próximo artista Porque cuando ustedes lo escuchen Ustedes sabrán quién es Yo quiero que todo el mundo grite esto Así, así Coronel, coronel Caracol, caracol Coronel, coronel Caracol, caracol Coronel, coronel Caracol, caracol Rigo da beite a ñigui, hermano Yes Guitarra, 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 guitarra Hey Maho Lice me la gamono Yes, hermano Se me, se me partió el caballo Se me, se me partió el caballo Se me, se me partió el caballo Cuando huella se montó This is me This is me El gran gambo Mama la name es Lice Punta Mau No me culpen lo que tenga que pasar en la pista Te lo estoy diciendo 2023, bienvenido seas Ego music, ego music AP on the beat Matando la liga Como siempre Pum